¿De qué tesoro está hablando, Coyote? Episodio 174 Animales, amigos, cuarta temporada ¿Tiguer? Dime, ¿escuchaste una conversación de un tesoro cigüini? ¿Cómo sabía lo que te iba a hablar? Vino por aquí ¿Para qué vinase miserable? ¿Para saber si su hermano falso está bien? No, Winnie Vino para decirme si sabía algo del tesoro de Mundi, Coyote Lo voy a ir averiguando ya, ok ¿Qué, Igor? ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, yo y Mundi estamos Ay, no lo puedo creer Y dime, ¿están en repeticuad? ¿O están en simple tontería que todos los enamorados están? No, 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 Piglet Estamos en un definitivo Ay, qué bueno Espero que no la cagues ¿Por qué lo dices? Porque Mundi ha sido mi esposa Y yo sé las cosas que a ella le puedan hacer mal Bueno, tú te moriste Ahora es mi turno No, no te digo nada No me afecta tampoco Gracias por quererte como Necesito ir al baño un ratito Ilumina que el sentido Y que la noche es de los dos armes Puna tu al... ¡Macha! ¡Munde! ¡Munde! La mirada de mi alma y de mi room Que el sentido de mi corazón No queda atrás Ya fue Padre tortuga No soy padre tortuga Es hora de que se entere la verdad, don Winnie ¡Tigger! Dime ¿Es verdad que tortuga es tu hijo? Winnie En un momento lo tenías que saber ¡Explícame la historia! ¿Qué pasa, Winnie? ¿Qué pasa? Tortuga creo que es su hermano ¿Qué? Marisabel ¿Tu mamá era tortuga, no? Sí Yo me acosté con ella Cuando tenía 18 años ¿Qué hiciste? ¿Qué? No tenía que hacerlo Yo la amaba Perdóname, Winnie ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Perdón Hasta luego Hasta luego Papá Me mataste No, Winnie No, Winnie 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 ¡Darandam! 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 ¡Buenas tardes! ¡Ahora soy el señor de silvestre! ¡Piglecito querido! ¡Hola! ¡Cuéntame! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Miserable! Ahora tú me vienes a insultar. No te digo nada más porque soy un hombre hecho y derecho. Que tengo dinero y tengo dignidad. ¿Cómo pudiste tener un otro hijo con otra mujer? Ahora Winnie se larga. ¿Qué planeas? De la noche a la mañana se va a curar. Ay, ya no necesito más nermones. ¡Ándate a la... ¡Muy mal, tígar!